¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Baking Day. Yo estoy súper, súper contenta de que estén aquí conmigo en un video más. La verdad es que mucha gracia a ustedes. El día de hoy les tengo un video bien divertido. He visto que se han dado mucho por la red. O sea, me he pasado de comer 10.000 calorías en un día y shalala, shalala, shalala. Pero dije, ¿cómo podemos no desperdiciar mucha comida y cómo nos podemos acomodar para que esto tenga que ver con un pastel? Así que decidimos hacer un pastel con más de 10.000 calorías, señores. No solamente son 10.000, ni 12.000, ni 14.000, son más de 17.000 calorías en un pastel. Y les voy a explicar exactamente qué ingredientes utilicé, qué cosas, qué productos utilicé para que ese pastel tuviera más de 17.000 calorías. Estoy muy emocionada, así que, ¿crees parece? Sí, vamos a ver cómo hice este pastel de 17.000 calorías. Y aquí yo tengo en mi libretita anotado todo, pero les voy a ir enseñando y les voy a ir mostrando cuántas calorías tiene cada artículo que vamos a usar en este increíble pastel. Vamos a comenzar con este Hershey's. Este yo lo voy a utilizar para ponerle de relleno con ganache. Así que tengo cuatro de estos, cada uno tiene 310 calorías. Entonces, en total tenemos 1.240 calorías solamente de los chocolates. Para rellenar el pastel, vamos a utilizar estas zonitas. Y cada paquete tiene 420 calorías. En total, tenemos cuatro paquetitos de estos, así que tenemos 1.700 calorías. Y claro que para hacer un pastel, ¿qué necesitamos? Pues un pastel. Y tengo este, utilicé tres cajitas de esos que hacen harinitas ya preparadas para hacer pastel. Y en total son 5.100 calorías. ¿Qué rollo? Son demasiadas calorías, amigos. Para el relleno, vamos a utilizar esta crema que solamente la compras tú en el súper y la bates. Aquí adentro hay 1.420 calorías. Para la decoración del pastel, vamos a utilizar estos bites. Cada uno tiene 510 calorías. Entonces, en total tenemos 2.040 calorías. Nosotros estamos muy sorprendidas porque solamente este paquetito de palomitas tiene 570 calorías. ¿Qué rollo con eso? Entonces, 570 calorías se une a nuestra lista de calorías. También para la decoración, vamos a utilizar estos rices. Es una barrita de rices que está súper deliciosa, la verdad. Cada uno tiene 250 calorías. Tengo cuatro de estos, entonces son 1.000 calorías. También agarré solamente este solito chiquitirrino porque, ¿por qué no, amigos? Y son 215 calorías. Entonces, esto suma un total de... ¡Redoble, por favor! ¡16.285 calorías! Eso, amigos, son demasiadas calorías, ¿verdad? Que yo creo que sobrepasamos el número de calorías de pastel hechos en el internet. Y antes de que digan, ¿qué vas a hacer con tanto pastel? ¿Por qué tanto azúcar? Este pastel, al final del video, lo vamos a ir a donar. Así que, gente, va a comer este pastel y van a celebrar porque la vida es dulce y la vida es deliciosa y la vida es sabrosa, ¿verdad? 17.000 calorías a mí no me bastan. No son suficientes. Necesitamos agregar un poco más. Así que, amigos, vamos a agregar esta barrita de chocolate que tiene 540 calorías y también este botecito de betún que tiene 1771 calorías. Y esto nos equivale a un resultado de, ahora sí, un redoble, por favor... 17.996 calorías. Casi es 8.000, pero no es 8.000. Así que vamos a dejarle en más de 17.000 calorías, amigos. Ya quiero que vean cómo vamos a hacer este pastel. Así que, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean esto qué onda es enorme. Ahora vamos a ponerle el betún. Les voy a dar un tip. Yo no puse mejor una manga pastelera porque es más fácil poner el betún que realmente empezarlo como a embarrar aquí todo, así que lo voy a poner en mangas pasteleras, hice varios porque necesitamos muchísimo betún y lo vamos a decorar todo perfectísimo para después ahora sí empezarle a ponerle todo el menjurje y que sea el pastel más delicioso del mundo ¿Están listos? ¡Hagámoslo! 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 Ahora sí, ya tenemos nuestro pastel listo lo metimos al refri aproximadamente 15 minutillos para que se pusiera durito así todo bien tochido y vamos a empezar a decorarlo aquí es donde siento que está un poco más complicada la cosa, porque realmente ponerle tanto dulce y tanta cosa a su pastel tiene su chiste amigos, ¿eh? así que vamos a empezar, se me ocurrió que es una buena idea ponerle las palomitas aquí abajo pero tenemos que poner todas eso es lo que, híjole, eso es lo que más como que no sé, realmente ponerle tanto dulce a un pastel es demasiado, ¿no creen? pero bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr ustedes y nosotros podemos aquí siempre todo se puede, entonces voy a ponerle voy a ponerle las palomitas todas acá abajo y después ahí vamos viendo cómo se nos va acomodando todo el pastel así que por mientras vamos a poner ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, así fue como nos quedó este pastel Vean, es que es enorme Ustedes pueden ver que adentro de este pastel haya 17.000 calorías Si no es que más Es que de verdad es increíble Aparte, se los juro que huele a puro, puro azúcar A mí sí se me antoja darle una mordida, la verdad Pero este pastel, recuerden que lo vamos a ir a donar Para que gente pueda probar y pueda comer este deliciosísimo pastel Sería súper chido que me comentaras aquí abajito Cuál de todos estos dulces es tu favorito Yo te cuento que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Hershey's Cookies and Cream Eso, chiquita, me facilón Pero bueno, eso ha sido todo Y a ti te veo en un próximo video Con una próxima receta Te mando un beso Hace tus cachetitos Bye Chau! 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 Chau!